Ahora vas a poner en práctica el siguiente ejercicio guiado de oración poderosa. He tomado el Salmo 91 de Protección por Excelencia para realizar esta poderosa oración. Lo primero que tienes que hacer es dejar de lado toda preocupación, toda ansiedad. Entrega todo a Dios en este instante. Este poderoso Salmo te habla directamente al corazón. Porque tú lo necesitas, Dios te hablará a través de él. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Concéntrate. Cierra tus ojos. Realiza respiraciones profundas. Inhala y exhala. Mientras realizas las respiraciones profundas, siente con inmensa fe el amor que te rodea. El amor que está dentro de ti. Siente la presencia de Dios, las grandezas y maravillas de su creación y su poder infinito. Siente paz, felicidad, alegría. Sobre todo, gratitud. Céntrate en el poder infinito de Dios. No abras tus ojos todavía. Cuando terminemos este ejercicio, notarás la diferencia. Confía en mí. Tú, que habitas al abrigo del Altísimo, morarás bajo la sombra del Omnipotente. Dirás tú al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga su verdad. No temerás del terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra. Más a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto al Señor que es tu esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y las pit pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en él has puesto tu amor, él también te librará. Te pondrá en alto por cuanto has conocido su nombre. Le invocarás y él te responderá. Contigo estará en la angustia. Te librará y te glorificará. Te saciará de larga vida y te mostrará su salvación. Sabes, querido amigo y amiga, Dios jamás abandona a sus hijos. Solo vuélvete a Dios, no importa cuánto tiempo estuviste alejado, pensando que lo tuyo no tenía solución. En este momento tú no ves la solución, pero Dios sí la tiene. Para Dios no hay nada imposible. En Dios estamos seguros y confiados. Nunca lo dudes. Dios trabaja en tu nombre. Es posible que no sepas completamente de cuánto te ha protegido en esta vida. Recomiendo especialmente que al escuchar esta oración, trates de memorizarla. Repítela durante las próximas semanas. No tienes idea de cuán impacto puede causar como una poderosa alma de protección. Repite conmigo. Señor, gracias por tu presencia en mi vida. Gracias por cubrirme con tus alas. Tus palabras traen tanta esperanza y consuelo. Dame tu fuerza hoy. Que pueda ver los destellos de tu gloria y bendiciones reflejados en mi vida. No estoy solo porque tú estás conmigo. No soy débil porque tu fuerza está infundida en mí. No estoy vacío porque estoy bebiendo diariamente de tu plenitud. En ti encuentro refugio de toda circunstancia tormentosa. Tú, el Altísimo, tienes la última palabra sobre mí. Tú me conoces y me amas íntimamente. En ti confiaré aún en medio de mi dolor. Tú eres mi morada, mi gracia salvadora. Y al cierre de esta oración me sentiré mucho menos desesperado y mucho más completo. Respiro la atmósfera de vida que traen tus palabras. Señor, cúbreme, abrázame y escóndeme bajo el poder de tu sombra. En el nombre de Jesús. Amén. Esta oración guiada del Salmo 91 es muy poderosa. Te asegura la protección de Dios de todos los peligros. Cuando te sientas preocupado de corazón, el Salmo 91 te puede asegurar, consolar y fortalecer. Te recuerda el cuidado amoroso y la protección del Todopoderoso. Estarás en sus manos y no tendrás de qué preocuparte. Escribe en los comentarios tu experiencia al haber hecho este ejercicio guiado de oración poderosa. Te invito a complementar este video escuchando el Salmo 23, ejercicio guiado de oración poderosa, aquí mismo en este tu canal, Consejero Espiritual. Nos vemos allá. Te espero. Gracias. 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 Gracias.